Maestro, dígalo, nueva, 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 es nueva, nadie se la sabe, nadie se la sabe, nadie se la sabe. Están cayendo, hojas blancas en mi cabellera, con los años que han ido pasando, la emergencia sigue madurando. Están cayendo, hojas blancas en mi cabellera y mi cuerpo, sentía gozando cada día, más y más. Ha llegado el momento de sentirme contento por todo el bien que dio. Y también el momento del arrepentimiento por los errores que he cometido. Están cayendo, hojas blancas en mi cabellera y mi cuerpo, sentía gozando cada día, más y más. ¡Fábanos! 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 ¡Gracias! 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 que me estoy poniendo viejo, la soga blanca cayendo, la soga blanca cayendo, la soga blanca sigue cayendo. Con errores cometidos, miedo en el arrepentimiento, la soga blanca cayendo, la soga blanca cayendo. La soga blanca cayendo, la soga blanca cayendo. ¿Qué es lo que tú hacías?